Bien, ha finalizado la tercera división, mi Chicago, tu Chicago, ha vencido por ocho, ocho goles. ¿Cuánto hace que no se hacían ocho goles? El año pasado, mitad de año, mitad de año pasado. Estamos con el Capi, estamos con Facu, un nuevo año. Un nuevo año. ¿Cuántas trabas con la cabeza me prometés para este año? Sí, una cuanta, una cuanta, es Chicago, como siempre. El año pasado lo vimos varias veces trabar con la cabeza y es como el polaco Pacheta, no se rinde. Y cuando los rivales, aunque ustedes lo vean chiquito al lado mío, cuando los rivales chocan, se escucha el ¡uh! Bueno, ¿por qué se ganó? Se ganó porque jugamos bien, jugamos mejor que ellos y la idea es salir campeón. Tenemos que salir campeón este año, tenemos un equipazo, así que la idea es salir campeón. Si yo te digo Leo Cava, ¿vos qué me decís? Sí, un técnico de la puta madre, la verdad. El año pasado ya lo demostró en la cuarta, que salió campeón, casi creo que ni he perdido ningún partido. Y este año nos armamos para eso y con él a la cabeza, todo más fácil. El objetivo es lo que dijiste, que no se dice, pero ya lo dijiste. Claramente, sí, no hay que tenerle miedo a la palabra. Salir campeones, todos los partidos tenemos que ganar todos los partidos. A Newgles allá hay que ganarle, hay que ganar los clases, hay que ganar todos los partidos. Bueno, me quemó la noticia. O sea, el domingo es en Newgles, esperemos estar allá. Y vamos a hacer, él ya me hizo una promesa, yo le voy a hacer otra. Yo voy a prometer en vivo acá, que vamos a hacer todo lo posible y vamos a relatar la tercera y la primera. Pero si a fin de año ustedes no salen campeones, el asado lo pagan ustedes. Aquí le dije, si no lo pagan ustedes. No, no, sí, sí, eso está clarísimo. Si no salen campeones lo pagan ustedes. Lo que sí nos va a salir más caro a nosotros que a ellos, porque nosotros somos menos, somos ocho nada más. El Cholu ahí se ha acoplado, sí, ocho. Ah, no, nueve. Ahora con el director de cámaras, nueve. Con el dire de exteriores. Bueno, Facu, dedicárselo a... No, a mi familia, mi familia me apoya siempre y nada, a todos ellos. La pregunta del millón, la sé ahí en el brazo izquierdo, ¿qué significa para vos? Y un montón, estoy acá hace un montón de años y este año que me den la cinta es mucho para mí. Me parece que te la merecés. Y sí, ya estoy hace muchos años y cagar las pedas, todo, gritar un poquito. Y nada, me la dieron y bueno, vamos allá. El líder tiene que cumplir con esas funciones, sea tu amigo o no, afuera de la cancha es una cosa. Pero adentro, el vestuario, si lo tenemos que cagar a pedo, lo tenemos que cagar a pedo. Siempre, cagar a pedo y más a los habilidos o quieren tirar caño abajo, a eso hay que cagar a pedo siempre. Facu, el traba con la cabeza, sonó medio raro, ¿no? Pero no importa, traba con la cabeza, le puedo asegurar, el año pasado lo vimos dos veces, en un partido trabar con la cabeza en el piso, en el futsal, eso puede llegar a ser mortal. Pero bueno, esto es mi Chicago, es tu Chicago. Facu, muchísimas gracias y esperemos que el domingo nos veamos de nuevo. Esperemos que nos veamos de nuevo y con una victoria. Muy bien, fue Facundo el capitán de la tercera división de mi Chicago y tu Chicago. En minutos nada más, vamos al aire con la transmisión, con el debut del streaming de exteriores. Mi Chicago y tu Chicago recibe por la cuarta fecha a Villa Modelo.